Viene de ser uno de los máximos artilleros del pasado torneo con patronato. Delantero de una larga y destacada trayectoria en el fútbol de ascenso. A los 29 años, tiene su oportunidad de demostrar en un grande como Vélez. Hoy, en el podcast de Vélez Fútbol, Cristian Tarragona. Muy bien, arrancamos un nuevo episodio de los podcasts de Vélez Fútbol. Y hoy nos vestimos de gala, nos ponemos la pilcha para darle la bienvenida a un nuevo refuerzo de Vélez Arfield. Antes que nada, como siempre, saluda a mi compañero Diego Guitián. ¿Cómo le va, Diego? ¿Cómo anda? ¿Cómo anda, Martino? Buenas tardes. Bien, ya sintonizados en lo que es el programa fútbol dentro del amplio espectro de podcast. Nos ponemos directamente en la vestimenta del fútbol. Algo que tanto esperábamos, algo que hay que seguir con los protocolos de cuidado. Pero con la posibilidad hoy de dialogar con uno de los refuerzos del Fortín. Lo imagino feliz, contento de estar aquí en su nueva casa. Así que no esperemos más cuando usted lo decida, compañero. Luego comenzamos a dialogar con Cristian Tarragona. Muy bien, es el entrevistado. Le damos la bienvenida a Vélez Arfield y a este podcast de fútbol. Cristian, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Bueno, parece que llegó Tarragona y llegaron los entrenamientos presenciales en el fútbol argentino. Por lo menos en Vélez fue así. Sí, ¿no? No, la verdad que muy contento. Primero, por estar en un club muy importante como Vélez. Y segundo, porque volvimos a entrenar y era algo que estábamos extrañando todos. ¿Cómo se dio esto de poder hoy ser jugador de Vélez y poder, me imagino que cumplir un sueño, por decirlo de alguna forma? Me lo vas a responder vos, pero digo, me imagino que debe ser llegar a una institución como Vélez algo importante. Sí, sí, bueno, como decís vos, para mí y para mi familia, que la venimos peleando desde muy abajo y hoy encontrarla con la posibilidad de formar parte de un club como Vélez es algo muy lindo y lo vamos a disfrutar mucho. Llega la propuesta y son esas propuestas que no se piensan. ¿Cómo fue? ¿Se fue hablando? ¿Fue algo que te fue llegando? ¿Vos decís hasta que no se confirme no quiero saber mucho o ya desde el primer momento se dio y vamos para adelante? No, no, sí, sinceramente el torneo pasado con Patronato personalmente me fue bien, hice algunos goles y quizás eso llamó la atención de varios clubes. Hemos tenido varias propuestas de clubes de primera división, del exterior, eso lo manejaba mi representante. Pero bueno, cuando me llamó el técnico, me llamó Pablo Caballero también, la verdad que me convencieron. A ver, me convencieron. Si bien lo tenía en la cabeza de que Vélez es uno de los clubes más grandes, tenía muchas ganas de venir, entonces ya con el llamado de ellos fue inclinarme más al club. Así que nada, cuando me llaman el técnico, sí, sí, obviamente que le dije a mi representante que siga avanzando con Vélez, que era un club muy importante y me encantaba, me encantaría venir acá. No me voy a meter mucho más en lo que fue la conversación en sí, pero digo, ¿qué te dice un técnico para decirte quiero que vengas? No, me expresó su deseo de que pueda venir a formar parte de su plantel, me comentó cómo es su estilo de juego y todos sabemos, todos conocemos a Vélez cómo juega y quizás yo con el juego que tengo puedo aportar lo mío y eso también me llamó para poder venir. Sí. ¿Estás en el mejor momento de tu carrera, Cristian, a los 29 años? Sí, sí, pienso que sí, pienso que sí porque, bueno, me tocó, yo hice inferior en Arsenal, me tocó bajar, Argentino B, no es fácil. Fuimos escalón a escalón, tranquilo, pasaron muchas cosas, pero bueno, uno ahí va trabajando y va trabajando la cabeza, va conociendo cómo es todo. Entonces creo que hoy me encontró, cuando volví a primera Patronato me encontró con una cabeza ya bien asentada, ya más maduro, con familia y hoy encontrarme con poder estar acá en Vélez, sabiendo que es un club muy importante, para mí, la verdad que estamos muy felices y creo que sí, estamos en el mejor momento y hay que aprovecharlo. Hoy la carrera, hace un tiempo ya del futbolista, del deportista de alto rendimiento, se alargó, pasan los 30 años sin ningún tipo de problema, sobre todo si son sanos. Cuando estabas en Patronato haciendo goles, ¿ibas pensando que se venía la gran oportunidad en el fútbol argentino de dar el salto? Vélez ahora, pero digo, ¿ibas imaginando che, esta temporada tiene que ser la del despegue para llegar a un equipo más grande? Sí, sí, fue así, fue así. Yo sinceramente quería volver a jugar en primera, tener otra vez la revancha, la oportunidad, porque yo me sentía preparado y estaba bien, bien de la cabeza, bien físicamente, entonces yo decía, necesito jugar en primera para poder seguir creciendo y poder jugar en algún club importante. Y hoy, bueno, me encuentro acá. Bien, haciendo un raconto de tu carrera, Vélez es tu club número 12, antes de Vélez Patronato, donde te vimos hacer goles de derecha, de izquierda, de cabeza, aguantando muy bien la pelota. O sea, ya vamos a hablar de tu juego. Pero previamente en Platense estuviste con Fernando Ruiz ahí como técnico y ayudante Cristian Bardaro, si no me equivoco. Sí, lo tuve a Cristian, sí. Si tuviste la oportunidad de hablar con él, te comentó algo de Vélez, él se forjó también en esta casa. Sí, bueno, cuando él se entera de que había posibilidad de mi llegada a Vélez, enseguida me mandó mensajes y me dijo, animal, no te vas a arrepentir de Vélez, el mejor lugar del mundo. Eso fue lo que me dijo. Así que no te vas a arrepentir. Bueno, y me imagino que con todos esos antecedentes, con todo eso que te fueron diciendo, llegás a Vélez, ponés un pie en la Villa Olímpica, ¿qué te encontrás? No, primero calzarme la ropa de Vélez para mí fue algo muy lindo. Porque, como te decía anteriormente, venía peleándola, venía con ganas de seguir creciendo y como te dije antes, encontrarme con un club como Vélez, para mí es un club muy importante y un paso en mi carrera también muy importante. Y con eso, ponerme la ropa de Vélez fue algo muy lindo. Volver a entrar a la Villa Olímpica, ver las canchas, el trato de la gente. La verdad que es todo un sueño, sinceramente. Antes decías, venía jugando en el ascenso del fútbol argentino, peleándola. ¿Qué es pelearla en el fútbol argentino? ¿Qué me podés decir? Si yo te digo, ¿qué es pelearla? ¿Qué me decís? A ver, ustedes son futboleros y creo que la mayoría de los que van a escuchar este audio, esta nota, son futboleros. Todos sabemos que el ascenso es muy difícil, muy complicado. Tema cancha, tema ropa, tema utilería, tema comodidad. Hay un montón de factores que por ahí hacen que chicos, por ahí que tienen condiciones, abandonen y no sigan. Y ahí es donde está la fortaleza de cada uno y el que decide seguir, el que decide abandonar. Por eso costó mucho, costó mucho porque he estado en lugares donde el piso de la cancha era piedra, ¿entendés? Y ya volver a la primera vez, a la primera, a jugar en primera división es otra cosa, o sea, totalmente diferente. Y por eso lo estoy disfrutando al máximo. ¿Pensate en algún momento, dijiste, basta, no puedo más, cuelgo acá, o era más fuerte el deseo y las ganas que eso, o lo que te mostraba la realidad capaz? No, mucha perseverancia. Mucha perseverancia, bueno, si bien fuimos padres de joven con mi mujer, quizás eso también, eso me inclinó a agarrar fuerzas y poder seguir. Yo creo que todo tiene que ver con todo, ¿no? Un poco de cada cosa hacía que saque fuerzas y poder seguir luchándola, seguir teniendo el deseo de jugar en primera. Te voy a contar una anécdota cuando me dejan libre de Arsenal. Dale, a ver. Yo me voy a jugar a Argentino B, a La Pampa, al Bérfugo Club. Sí. No sabés cómo lloraba ese día entrando en el micro, no sabés cómo lloraba. Nada, tremendo. Bueno, y bueno, al ponerle al mes, llegó mi mujer con mi hijo, nos sentamos en la mesa a tomar mates, me miraba y le digo, esto es solo un paso, le digo, acordate que yo voy a jugar en primera. No sé cuándo, pero yo voy a volver a jugar en primera y eso lo vamos a hacer realidad. Y vos sabés que todos los días nos acordamos de esa charla y es una satisfacción porque estuvimos juntos en ese momento, y vimos pasar miles de cosas. Y hoy estamos acá en un club muy grande, muy importante. Es algo que estamos disfrutando, sinceramente. Te escucho decirlo y te veo emocionado un poco y veo como que rebobinás la película y decís, bueno, loco, valió la pena todo esto. Sí, sí, tal cual, tal cual. Porque ahora lo contás y decís, puf, lo que pasó, ¿no? Y bueno, ahora por eso creo que lo disfrutás el doble. Y hoy sinceramente lo estamos disfrutando y estamos muy contentos. Mi familia es feliz, siguiéndome todos los pasos. Así que, nada, contento. Y por lo que decís tu hijo, ¿qué anda? ¿Por los 7, 8 años, más o menos? ¿Te va a ver a hacer goles? Sí, sí, 9 años. 9 años tiene. 9 años. Y tengo, ahora tenemos una nena de 7 meses también. Bien, bien. Bueno, el varón te va a ver crecer en Vélez seguramente. Y vos sabés, Cristian, que cuando, en todo este momento, viste que no había fútbol, la gente muy ansiosa opinando en las redes sociales, muchos hinchas de Vélez, a uno lo nombro, a Pablito Rodríguez Deniz, periodista también, empezó con los apodos. Y apareció por ahí el Tarragolna, Tarragol, como si fuera oro también. No sé si te fueron llegando los apodos, o algunos ya los tenías de antes. Sí, sí. A ver, por ahí el apellido ya te lleva a decir esa Tarragol. Pero sí, sí, me han dicho Tarragol, Toro, sí, sí, de esas cosas me habían dicho, sí. Sí, exacto. Llegaste a Vélez, no posibilidades de abrazos, de darse la mano, quizás con un colega, con un compañero, con el técnico, todo este tema del COVID, del confinamiento, nos lleva al distanciamiento social. Pero digo, ¿cómo fue la bienvenida del plantel? ¿Tuviste diálogo con algún jugador? ¿Conocías alguno? No, no, personalmente no, no conocía ni uno. De todo muy raro, ¿no? Llegar al predio, todos con barbijos, todos enmascarados. Pero bueno, como estamos entrenando por grupos divididos, de a siete, de a ocho, entonces por ahí nos cruzamos con algunos de los chicos y ya me van dando la bienvenida. Están saludando, hola Cristian, bienvenido. Así que estamos ahí, ¿viste? Pero bueno, ya se va a normalizar todo y podemos dar la bienvenida. Saludar, conocer todo bien a los chicos. Claro, y me imagino también el hecho de están yendo de a poco en estos días de preparación, un poco como, si bien estaban entrenando y los entrenamientos virtuales fueron muy importantes para mantenerlo físico, el hecho de ir de a poco también con el contacto con la pelota, porque uno capaz se deja llevar y puede ser contraproducente. los entrenamientos vienen siendo, a medida que van pasando los días, intensificándose para ir alcanzando la forma. Sí, sí, tal cual. Tal cual. Creo que los profes ya tienen todo armado, van a ir de a poco, día a día, y más que nada también para los chicos que estuvieron viviendo en departamentos, que por ahí no tenían tanto espacio para salir a correr, para moverse con la pelota, y creo que está bien lo que están haciendo, así que ir de a poco va a venir bien para todos. ¿Dónde fue la gran parte de tu cuarentena, Cristian? Vos sos de Santa Fe, ¿qué estabas? ¿En Paraná o en Santa Fe o en Buenos Aires? La cuarentena no se agarra en Paraná. Así que estuvimos dos meses ahí, y bueno, nosotros estábamos terminando la casa, no nos podíamos mudar todavía para Santa Fe, eso sí es Santa Fe. Entonces, cuando se habilitó un poco para poder pasar a Santa Fe, íbamos completando ahí de qué faltaba en la casa, qué nos faltaba, ya nos queríamos ir para allá. Estábamos aislados, solos, en un lugar lejos de la ciudad. Pero bueno, eso fue importante porque tenía un lugar con mucho espacio y ahí pude entrenar sin problemas, con toda la herramienta del club, así que eso vino bien. Está bien, la casa te queda en Santa Fe para el futuro. Ahora te dijiste que venía a Buenos Aires, ¿cómo fue todo el tema de conseguir casa, de ordenarte, de traer a la familia? Contanos un poco cómo organizaste toda esta parte. Sí, es todo un proceso, es todo un proceso. Más que nada ahora con el tema de la pandemia, viste que por ahí hay gente que no quiere alquilar las casas y esas cosas, pero bueno, estamos en eso. Estamos en eso. Hoy justamente tengo que ir a ver una casa para ver si nos acomodamos y puede venir la familia. Así que nada, tranquilo. Muy bien, me imagino. ¿El cambio de look fue por la cuarentena, que estabas aburrido, o fue un cambio de look? No, no, totalmente por la cuarentena, ya no sabía qué hacer. Ya no sabía qué hacer y le digo a mi mujer, en un rato vengo, voy a la peluquería de un amigo. Bueno, me dice, claro, como siempre voy, me quedo ahí, tomo los mates, me corto un poco y vuelvo. ¿Cuándo volví? ¿Qué te hiciste en la cabeza? Para el que no te vio todavía, estás platinado arriba, estás rubio. Sí, sí, sí. Pero bueno, ya se va yendo de a poco, ya se va yendo de a poco. Era por el tema de la cuarentena que no sabíamos qué hacer. Ojo, que si viene con más goles todavía, capaz queda. Hay que bancarlo. Obvio, eso hay que ver. Por eso, hay que verlo. Hay que bancarlo. Bueno, Cristian, la verdad, queríamos darte la bienvenida a charlar un poquito en este podcast de Vélez y con esta excusa de darte la bienvenida que el hincha pueda conocerte un poco más. Ojalá que sea un arribo con goles cuando se reanude. Ahora parecería que hay un campeonato en vistas para terminar este año 2020. Se vendrá Sudamericana y demás. Ojalá que sea con buenos rendimientos, con mucha salud y por sobre todas las cosas con muchos goles. Bueno, muchísimas gracias por darme la bienvenida, por toda la gente también que me ha mandado mensajes. La verdad que me siento muy cómodo y espero darle muchas satisfacciones al club y ayudar desde el lugar que me toque. Así que nada, un abrazo grande para todos. Abrazo grande, Cristian. Gracias. 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 Gracias.